Para dividir esta expresión empezamos viendo este primer número. Como el 6 es menor que el que está aquí adentro, entonces marcamos al otro también, o sea 63. Como 63 ya no es más pequeño que el 7, ahora sí. Buscamos, a ver, 7 multiplicado con qué número te da 63. Buscamos acá, 7 por 9 es 63, allá 7, acá va el 9, 7 por 9 es 63. Ahora se resta, siempre se resta esto primero, 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0 también, pero ya está puesto, una sola vez es suficiente. Acá termina la división porque aquí ya no hay números que puedan bajar, así que el resultado sería 9.